Conocer a los demás es inteligencia. Conocerte a ti mismo es sabiduría. Dominar a los demás es fortaleza. Dominarse a uno mismo es el verdadero poder. Si quieres lograr el éxito en tu vida, tendrás que empezar contigo mismo. Empezar a controlarte. Todas las personas exitosas saben esto. El mayor conquistador es el que se vence a sí mismo. Si quieres conseguir el éxito en tu vida, no te queda otra opción que controlarte a ti mismo. Si no logras el éxito, no es por culpa de la economía. No es por culpa de la dura competencia. Es por culpa solo tuya. Si tienes la sensación de que los demás van más rápido que tú, no es porque ellos en realidad vayan más deprisa. La realidad es que posiblemente tú estás yendo más lento que ellos. Esto comprueba que todo depende de ti. Como cuando tropiezas, puedes elegir entre levantarte o quedarte en el suelo. De la misma manera, si vas a ser exitoso o si hoy ya eres exitoso, es porque elegiste serlo. El éxito no es más que tomar las decisiones correctas en tu vida. Lo que quiero decir es que, lo que eres hoy se debe a lo que fuiste ayer. Si ves a alguien que tiene éxito, es porque en los últimos 3 o 5 años ha trabajado para conseguirlo. El éxito nunca llega de un día para otro. Recuerda, el éxito es un proceso, no una meta. No podemos ver el éxito como un fin, sino como un camino en la vida. Tengo una gran historia que me gustaría compartir contigo. Hace mucho tiempo había un rey que quería conquistar una isla. Para ello, encargó la misión a uno de sus generales. El rey solo le concedió 100 soldados y la isla estaba protegida por 1.000 soldados enemigos. El enemigo lo sobrepasaba en número. ¿Cómo podía ganar la batalla el general? Cuando llegaron a la isla los 100 soldados, el general quemó todos los barcos. Quitó a sus hombres la posibilidad de rendirse y dar marcha atrás. Era matar o morir. El general no les dejó a sus hombres otra opción que no fuera ganar la guerra. Finalmente, ellos ganaron. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Si deseas algo con tanta intensidad, probablemente lo consigas. Por lo tanto, elige tus metas de forma que sean para ti una necesidad imperiosa. Un deseo irrefrenable. Si no es así, en cuanto encuentres un problema y te sientas frustrado, te rendirás. Pero si tus metas suponen una necesidad imperiosa, harás lo que sea para alcanzarlas. Te repondrás rápidamente si te sientes frustrado. Aquí puedes ver cuán importante resulta tener un deseo irrefrenable. En conclusión, haz que tus sueños y tus metas se conviertan en una necesidad para ti. Si lo haces, te puedo garantizar que podrás alcanzarlos. Nada es imposible. Si quieres convertir tu vida en una gran vida, pasar al siguiente nivel, lograr el éxito de tu propósito, debes tener las suficientes agallas y coraje para hacerlo. El éxito no tiene ningún secreto. Está todo en la mentalidad que eliges tener y desarrollar durante toda tu vida. Cualquier persona puede comprar un libro que le enseña cómo hacerse rico, pero no todo el mundo se hace rico después de leer ese mismo libro. Recuerda el dicho, cuando existe el deseo, existe el camino. En definitiva, si quieres lograr el éxito, concéntrate en crear un deseo ferviente, un deseo irrefrenable que te impulse a encontrar el camino para lograrlo. Por otro lado, también ten en cuenta que para tener éxito, es mucho mejor empezar por amar lo que haces. Si quieres ganar dinero invirtiendo, te tiene que gustar invertir. El poder del amor es mucho mayor de lo que uno nunca podría esperar. Solo cuando te encanta tu trabajo, puedes hacerlo todavía mejor. Por ejemplo, cuando estás enamorado de alguien, estás dispuesto a hacer cualquier cosa para estar a su lado. Cuando persigues tus metas, ocurre lo mismo. La vida es corta. Tienes que apreciar aquello que tienes ante tus ojos. Puedes considerar el éxito como si fuese un juego. Después de todo, la vida no es más que un juego. Sin embargo, tienes que saber cómo jugar al juego de la vida. No te saltes las reglas. Si hay algo que pueda decirte ahora, te digo que seas responsable y te comprometas en todo lo que hagas. No te estoy diciendo que debas trabajar las 24 horas del día en lograr el éxito. Lo que quiero decir es que cualquier cosa que hagas deberías hacerla con el 100% del compromiso y responsabilidad. Incluso si disfrutas mientras lo haces, disfrútalo responsablemente. A menudo a causa de nuestros malos hábitos de no hacer las cosas de forma responsable, fallamos y no conseguimos lo que queremos. Por eso aprende desde ahora a ser responsable en cualquier cosa que hagas. Aprender a pausar por un momento tu rutina y permitirte reflexionar sobre aquello que toleras en tu vida para que el verdadero crecimiento personal te alcance. Hay muchas maneras distintas de crecer y un número infinito de lecciones que aprender en la vida. Pero hay ciertos tipos de crecimiento que pueden llegar a nosotros solamente si estamos dispuestos a detenerlos, pausar y permitir que la lección nos alcance. Tendemos a obtener en la vida lo que estamos dispuestos a tolerar. Si permitimos que otros nos falten el respeto, obtenemos falta de respeto. Si toleramos el abuso, recibimos abuso. Si creemos que está bien trabajar en exceso y recibir poco salario, imagina lo que sucederá. Los cambios que necesite hacer puede que no sean fáciles y podrían no producirse rápidamente. Quizá tenga que trabajar para salir de un gran agujero, pero sí puede hacerlo y valdrá la pena todo el trabajo que empleé. Me gustaría poder sentarme a tu lado, escuchar tu historia y alentarte específicamente en tu viaje. Si ha tenido un tiempo difícil y no se siente bien consigo mismo, quiero decirle que tiene que añadirse valor. Usted importa. Su vida puede cambiar. Y usted puede marcar una diferencia. A pesar del tipo de trasfondo que tenga o de dónde provenga. Independientemente de los traumas que haya sufrido o los errores que haya cometido, usted puede aprender y crecer. Puede llegar a ser la persona que tiene el potencial para ser. Tan solo necesita creer en usted mismo para comenzar. Y cada vez que dé un paso, piense un pensamiento positivo. Tome una buena decisión. Practique una pequeña disciplina. Siga hacia adelante y siga creyendo. En lo que crees que eres, en eso te convertirás. Creo que todas las personas tienen las semillas del éxito en su interior. Lo único que necesitan hacer es cultivar esas semillas, regarlas, alimentarlas, y entonces comenzarán a crecer. Entonces, ¿por qué tantas personas no crecen y alcanzan su verdadero potencial? He llegado a la conclusión de que una de las principales razones es una baja autoestima. Muchas personas no creen en sí mismas. Poseen cien acres de posibilidades y sin embargo nunca los cultivan porque están convencidas de que no serán capaces de aprender, crecer y florecer para convertirse en algo maravilloso. El valor que nos damos a nosotros mismos es normalmente el valor que otros nos dan. Lamento decir que la mayoría de las personas viven su vida según lo que otros creen sobre ellas porque aceptan el valor que otros les dan sin cuestión alguna. Si las personas importantes en sus vidas esperan que no lleguen a ninguna parte, entonces eso mismo es lo que ellas esperan para sí mismas. Está bien si está rodeado por personas que creen en usted, pero ¿y si no lo está? No debería preocuparse demasiado por lo que otros pudieran pensar de usted. Debería preocuparse más acerca de lo que piensa usted de sí mismo. Si se da un valor muy pequeño, puede tener la seguridad de que el mundo no elevará el precio. Si quiere llegar a ser la persona para la cual tiene potencial de ser, debe creer que puede. Todos tenemos temores, pero aquí está la buena noticia. Todos tenemos también fe. La pregunta que tiene que hacerse es, ¿qué emoción permitiré que sea más fuerte? Su respuesta es importante, porque la emoción más fuerte gana. Quiero alentarte a alimentar su fe y dejar morir de hambre su temor. Para finalizar este video, recuerda nuestro compromiso. Las tres Cs. Comenta, comparte y crea. Comenta, danos tu opinión, idea o aporta a la comunidad en los comentarios debajo de este video. Te leemos siempre y nos inspira a ver testimonios de los cambios que estamos causando. Comparte, ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y tus redes sociales. Y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera. Hasta el próximo video de Financial Mentors. Transcripción de Sincer. Telesmente de. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!